acá en letras árabes está escrito al nur que es la luz o sea la mezquita de la luz caballero coño después decíamos que en cuba es chismoso ya déjenme irme ya este tipo me estaba dando una trova ay dios mío i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es hermosísima y representa el nombre que tiene, porque la verdad que está bien iluminada, como todas las mezquitas en este país, pero sobre todo esta, Mashital Nur, la mezquita de la luz, es increíblemente preciosa. Lamentablemente, no como antes, que siempre se mantenían abiertas las mezquitas a toda hora, pero ya después de la última oración del día, pues cierra sus puertas. Tendría que ser alguna mezquita que sea como esta, lo es también, que está abierta para el público en determinados horarios. Ahora en Ramadán no sé cómo será, pero obviamente muchas de las mezquitas de este país están abiertas para quien quiera entrar y verlas. Y como la gran mezquita que les tengo en el canal también, la gran mezquita de Abu Dhabi, la mezquita de Chef's Diet. Así que estas mezquitas están disponibles tanto para rezar como para el público que quiera ir a mirarlas, pero ya les digo, ahora por ejemplo son casi las 10 de la noche y está cerrada. Pero yo más o menos se la voy a estar mostrando por afuerita los lugares que me den la posibilidad de estar haciendo este video. O sea, no por nadie que esté de seguridad cuidando la mezquita y nada, sino por los lugares que más pueda yo mostrarles y que se vea más bonita la mezquita en cuanto a sus luces, que no haya mucha gente cerca, su construcción, su arquitectura. Así que espérense un momentito. Como pueden observar, todavía hay personas rezando dentro. Usualmente las mezquitas en este país, quien más las utilizan, o sea, quien más van a la mezquita a rezar son los hombres. No es que esté prohibido que las mujeres vayan, pero usualmente son los hombres quienes van a rezar a las mezquitas. Ay, Javibi, mucha gente por allá sentada, porque se aborotan en Ramadán. Y entonces tienen cubierta ahí toda la entrada de la mezquita con gente, ya ven niños y cosas, y así no les puedo hablar. Pero bueno, sí les voy a mostrar todo lo que pueda. Ay, qué flash, qué iluminada. Puse el teléfono acá en uno de estos ventanales para no estar tanto así y poder hablarles quizás un poquito mejor siempre que me escuchen. Ahora me voy a alejar para que vean mi abaya y luego les voy a contar qué fue lo que estuve haciendo en el día de hoy. No tengo quien me filme por ahora, así que tengo que firmarme yo sola con la cámara en la ventana. Bueno, pues, Javibis, y día 12 ya del Ramadán. Han pasado 12 días, ya han pasado 12 días del mes de Ramadán. ¿Ven cómo pasa volando? Ya les dije en mi anterior video que no se me asusten. Bueno, todo a principio es difícil para quien no haya ayunado las tantas horas que hay que ayunar en el mes de Ramadán. Obviamente, y gracias a Dios, este año cayó en marzo. También les conté en el otro video de que así es mucho más fácil ayunar porque el clima está menos caluroso y pues atardece. O sea, la luz del sol baja mucho más temprano que cuando hacíamos Ramadán en el verano, obviamente. Que eran 16, 17 horas hasta que oscureciera. Me encantan estos ventanales así, Javibis. En mi casa tengo yo unos adornitos en la pared, más o menos así, estilo árabe. Bueno, ahora les voy a contar de dónde vengan. Porque no que viene solamente a firmarles la mezquita. Esto es algo, es un pedacito de lo que está haciendo mi noche. O sea, a las 8 de la noche hoy yo tuve cita con el dentista una vez más. Y se dirán, pero otra vez, ¿qué le pasó? No, no se me asusten tampoco que ahora les voy a contar. Espero no hablar tanto porque yo hablo demasiado. Estoy tratando a ver si hay menos personas ya en este lado de acá, de lo que es la entrada de la mezquita. Que como verán, esto está lleno de gentes. Entonces, también mucha bulla y mucha cosa, pero yo me voy a sentar acá en lo que son los escalones de la mezquita. Como verán por allá, hay un hombre rezando en las afueras de esta mezquita tan hermosa. Javibis, una vez más, me disculpan si hay mucho ruido y no les llega mi voz. Espero que sí, porque yo grito y hablo gritando. ¿Qué van a decir? Bueno, pues tuve cita con el dentista hoy a las 8 de la noche porque cuando les conté en mi video donde me hicieron el diseño de sonrisa y vayan a ver ese videito para que entonces se pongan al contexto de lo que les estoy queriendo decir. Cuando yo me hice el diseño de sonrisa, yo tenía dos coronitas, las cuales no me quise tocar porque estaban bien. Y entonces dije, pago menos, que lo de menos fue muchísimo. Pero imagínense, pagando las coronas hubiera sido mucho más. Ya ustedes saben, mi canal y yo somos sin filtro. Uno siempre busca lo barato, pero con calidad. Ay, mire esta niñita como me mira, caballero, dirá. Ay, pero ella está sentada ahí en los escalones de la mezquita y hablando otro idioma que no soy. Se me paró así y me empezó a mirar. ¡Corten! Pues uno siempre ahorrando. Después de haber pasado todo lo que pasé antes de hacerme el diseño de sonrisa, miren mis videos y se van a dar cuenta, pues yo finalmente, vaya, para ponerles un poquito en contexto, pero vayan a ver mis videos, mis videos en el canal. Por favor, regálenme un like, eso no cuesta nada. Yo antes de haber encontrado este doctor de hoy, pues pasé, vaya, pasé lo peor de este mundo, terrible, torturas que ya se les habré contado en mis anteriores videos, por eso les digo que vayan a verlo. Pues en ese momento no me puse las coronas, coronas que hace 15 años me las había puesto el hermano de mi esposo, uno de sus hermanos es odontólogo, y entonces me la había puesto y entonces yo dije, están bien su color, claramente no están blancas después de 15 años y ¿para qué me las voy a cambiar? Luego mi esposo me dijo, te hubieras hecho la boca completa, y yo dije, bueno no, ya no importa si en definitiva esas coronas no se me ven. Coronas que sí empezaron a veces y me reían demasiado, como ahora, ahora sí me puedo reír porque tengo corona nueva. Entonces mi esposo me dijo, vete y hazte la boca completa, que eso es salud, ¿por qué no te quitaste las coronas viejas y te pusiste las nuevas? Y entonces, cuando me dijo eso, yo le dije, bueno está bien, si me quieres regalar para hacerme las coronas, pues ya. Si quieres que yo me cambie las coronas, pues yo, ven, que no puedo estar hablando aquí porque me desubican los niños, que voy a ir a tener una gritaría donde quiera que yo voy, que de verdad yo no aguanto, perdónenme. Esperen, no me moví del lugar, vaya, miren qué edificios más bonitos, caballeros, que todo no es Dubái, esto es Sharjah, mi emirato favorito, como siempre les digo. Bueno, déjenme echarme para acá, aquí hay un murito un poquito más alto y hablarles mejor. Y me voy a estar sentando acá. Cambio el panorama, ustedes no se me aburren y sigo con las chismas. Bueno, pues mi esposo me dijo, vete y hazte las coronas. Yo le dije, está bien, ok, pero no fue algo que me interesó mucho en ese momento porque ya yo tenía ya mi diseño de sonrisa, muy bonito. Y entonces él me dijo que los dientes es salud, mi esposo es médico, ya saben, los dientes es salud, no es solamente por lo bonito, sino que ya empezaste a hacértelo, ya te hiciste una cosa, pues termina de hacerla y menos preocupación. Y qué bien, caballero, porque días después de yo haberme hecho el diseño de sonrisa, comencé con Dolores en este lado de acá. Y entonces yo dije, coño, después que me hice yo toda esta cosa, el diseño de sonrisa, todos mis dientes ahora limpiecitos, parejitos, blancos. Ahora yo tenía el lío con la corona de atrás, la que mi marido me dijo desde el principio, cámbiatela. Y aquí también hay bulla, esto que cosa es, la gente se asborotan en Ramadán. Ustedes pensarán, pero están asborotados así desde la mañana. Bueno, yo cambio de palo para rumba, caballero, ustedes saben, lo mismo yo les hablo de una cosa, pero me recuerdo de otra, y se las saco a relucir. La gente aquí se asborotan en Ramadán, mucho más en la noche, cogen una carga, cogen una batería, que ustedes no saben cómo es eso. De día tenemos los bellos y las bellas durmientes, que ellos jamás, el Ramadán pasa por ellos, pero ellos no pasan por Ramadán. Porque una persona que se pasa el día durmiendo y que se levanta a la hora de comer, ¿qué Ramadán es ese? En Ramadán hay que leer el Corán, en Ramadán hay que rezar, en Ramadán hay que sentir de verdad el hambre y la sed. Coño, no me jodan, que quien duerme el día entero, que se levanta a comer, ese día que está en Ramadán. ¡Ay, no, caballero, estamos delante de una mezquita, Dios me perdone, no puedo hablar más de nada! Pero, como mismo hay gente así ahí de verdad, de los que están levantados desde la mañana y que van a trabajar normal, aunque les cambian acá el horario de trabajo y todo. Pero hay personas normales que trabajan, que salen de compras, que lo hacen todo de día, estando en ayunas sin tanto dormir. Pero los hay que se la pasan durmiendo, mi amor. Yo no, yo soy una persona que, tengo estas niñas a caballero acá, miren. No, 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 bueno, no me jodan, sacan de atrás de mí. Tengo estas niñas que no saben en qué idioma yo estoy hablando. ¿Eh? Dicen que estoy bonita. Entonces yo no, yo la verdad caballero, yo les digo que yo con hambre no puedo dormir. Es que yo no duermo ni llena, yo tengo que dormir con pastillas y ustedes lo saben, no sé si se los he dicho. Imagínense ustedes, yo en Ramadán durmiendo con hambre, yo no sé cómo esa gente puede dormir esa cantidad de horas, caballero. Deben me arreglarme eso y les cuento. Ya las chismositas estas vinieron, sobre todo una de ellas. Ay, ¿estás haciendo payo tú? Ay, ¿qué cosa es? Ay, ¿cuál es tu idioma? Ay, sí, ay, ¿qué es lo otro? Ay, caballero, que aquí desde niño sé chismos. Entonces, ya se fueron. Le dije no, le dije no, estoy haciendo ningún video, estoy hablando con mi mamá. Ah, dice ok. Caballero, aquí hay una pila de gente chismosa. Bueno, ¿por dónde iba? Nada, que en Ramadán lo mismo, la gente duerme como loco, que eso sí, la verdad yo no lo soporto. Y comen como caballo hasta que amanece, que otra vez empiezan el ayuno. Eso para mí no es Ramadán, eso para mí no es ayunar. Pero bueno, caballero, cada cual tiene su cosa, su pensamiento, su idea, su opinión. Y ese es en mí. Y me lo respetan, como mismo yo respeto el de todo el mundo. Y hablando otra vez, cambiando para lo de las muelas. Caballero, empezó a dolerme de una manera. Que yo dije, ah, no ya. Yo, ahí otra vez lo que hay que hacer es rut canal. O sea, hay que hacer una endodoncia porque dolor es demasiado. El doctor me dijo, vamos a cambiarte las coronas. Yo ahora no puedo decirte nada hasta que no te abra la corona para ver cómo está el diente debajo. Y entonces ahí sabremos si tenemos que hacerte endodoncia o no. Pero una vez que yo te abra esas coronas, esta coronita de acá y esta coronita de este lado, entonces yo no te voy a poder poner a ti la corona vieja. Tenemos que cambiártela. Y le dije, sí, ya lo sé. Entonces, él me dio cita para hace exactamente cuatro días. Hace cuatro días yo estuve allá con el doctor. El doctor, él me removió las coronas, o sea, me las quitó. Y entonces yo le dije, ya, hazme la endodoncia. Caballero, que yo ya llegué a la clínica de ese hombre sin conocerlo, con un miedo. Que cada vez que me hablaban de endodoncia, bueno, yo llegaba así, llorando. Y ahora fui yo la que le decía, ve directo a la endodoncia. Y fue él quien me dijo, no, pero en esa muela tú no necesitas endodoncia. Tú lo que sientes es sensibilidad ahí por la mordida. Que al yo ponerte una coronita, cuando te hice el diseño de sonrisa, te puse una coronita aquí debajo. Entonces, al morder esa de arriba, la corona vieja te está dando, te está trayendo problemas. Y entonces, cuando la cambiemos, eso no va a continuar así. Luego, al decirme que no tengo ningún problema con esa muelita, y él me va a tomar la impresión para ponerme una nueva corona acá y una acá. Pues yo le dije, ok, está bien. Ay, caballero, el problema es de que esa era una corona. Eran unas coronas que tenía puestas hacía 15 años. Y entonces, cuando me las quitó, bueno, me ponen anestesia y todo para quitármela. No hubo ningún problema, no sentí dolor. Después, porque aquella muelita que iba debajo de lo que era la corona vieja, estaba desgastadita, porque ya saben que para poner... Caballero, donde quiera que voy es la misma o dedera. Porque ya saben que rebajan el diente para poner una corona o la muelita. Y esa estaba rebajada hacía 15 años, quizás más. Eso fue cuando hoy llegué a Irán. En ese momento no sentí dolor, pero después empecé a sentir unas punzadas, caballero, hasta el día de hoy, unos dolores. Él me había dado cita para hoy a las 8 de la noche. Su trabajo es así de rápido. Y entonces, incluso estaban hechas, estaban listas ayer miércoles, hoy es jueves. Pero yo le dije que ayer no podía ir. Y entonces, hoy fue que fui. Pero de lo bueno que es ese doctor. Manos de ángeles, limpio. Tengo una persona de verdad como tiene que ser un dentista, un doctor. Pues ese dolor lo tuve hasta hoy. Y le dije al doctor, oye, yo creo que sí hay que hacer la endodoncia. Yo la pago, no te preocupes. Pero estoy sintiendo ahí unas palpitaciones. Y me dijo que tú no tienes nada en esa muelita. Y ahora cuando yo te ponga el casquillo, o sea, lo que es la corona, que es para protegerlo, que es el diente, la muela tuya. Cuando te la ponga vas a sentir menos dolor y menos todo ya. No te hago la endodoncia porque es una muelita chiquitica que te hemos desgastado. Y cada endodoncia, bueno, me hizo un cuento chino ahí. Que cada diente, cada muela que tenga endodoncia hecha, como hay que hacerle un huequito y por ahí meterle la varilla para que salga la infección, que se vuelve, aunque le pongan corona, se vuelve como que débil. Y entonces me dijo, ¿para qué te la voy a hacer si tú no tienes infección en esa muela? Le dije, ok, pues dale, pa'lante. Ponme las coronas. Eso fue ya hoy a las 8 de la noche cuando tuve la cita, ya claramente que las coronas estaban listas porque ya me había tomado la impresión, como ya les dije, hace 4 días. Entonces, pues, me puso mis coronas. ¡Eh! Como hablé, caballero, pa' llegar al cuento de las coronas. Bueno, miren. Esta de acá es una corona. Todo esto aquí adelante son carillas. Acá, también, ¿ven? Corona, todo esto es carilla. Y abajo hay de todo. Carilla, corona, puente. El caso ese que ya tengo ya, mi boquita, caballero. Como para reírme, de verdad. Yo no me río hasta atrás. Tengo la boca chiquita, que no soy de boca grande. Además, como que estos labios me tapan como que el diseño de sonrisa. Ya creo que no me los voy a inyectar más. Aunque yo hace, caballero, de verdad, hace un año y pico que no me inyecto los labios. Pero ahora menos porque se me vean las sonrisas. Así que ahora aquí, en la mezquita de la luz, voy a sonreír. Aunque me digan loca. Hasta atrás. Porque para eso lo pagué y ya las tengo. Gracias a Dios, caballero. Déjame irme moviendo porque ya he hablado demasiado. Como verán, Javibis, esta es la parte donde los que vayan a entrar a la mezquita a rezar, pues acá ponen los zapatos. Esto que ven acá arriba son algunas alfombritas para quien no tenga, pues las use dentro una vez que vayan a rezar. O fuera, como quieran, porque todo está limpiecito. Y entonces rezan encima de esa alfombrita. Acá en letras árabes está escrito Al-Nur, que es la luz. O sea, la mezquita de la luz. Y estas son sus tres puertas principales. Caballero, yo le digo que la gente son tan chismosa que ahora este carvito que estaba aquí sentado empezó a preguntarme una cantidad de cosas. Ahora está hablando conmigo. Espérense, porque él quiere seguir hablando. Miren, Javibis, él me está enseñando qué mezquita visitar acá en Chá. Ya piensa que yo soy turista, yo creo, ¿eh? Pero bueno, se le agradece, porque es un chismosito. Chismos. Muchas gracias. Chukran. Caballero, coño. Después decíamos que en Cuba hay chismosos. Ya, déjenme irme. Este tipo me estaba dando una trova. Ay, Dios mío. Bueno, primero que hablándome en árabe. Cuando le digo, no, no soy árabe. Entonces dice, pero eres musulmana. Entonces luego, pero eres turista. Pero ya, déjenme en paz. Bueno, Javibis, y ahora sí voy a despedir el video. Este video tuvo mezquita, tuvo chisme, tuvo chismoso. Y el flash en el momento que les iba a enseñar mi diseño de sonrisa ya completo, Javibis. Ya sí puedo sonreír sin miedo. Ay, otro flash. Bueno, Javibis, un beso y un abrazo. Y ya voy a estar yéndome para la casa. No sé si pudieron ver al principio del video que les enseñé lo que traía puesto. Esta vez me puse una valla cerrada. Con mis taconcitos a juego con mi bolsita. Entonces, nada, muchísimas bendiciones desde acá, desde esta otra mezquita preciosa. Con mi diseño de sonrisa les digo lo que siempre les digo. Hagan el bien. Ni con el pensamiento le hagan mal a nadie. Todo rebota en esta vida. Y sé por qué lo digo. Así que, sonríe. Lo demás no importa.